Oye mira, están viniendo acá Bueno, creo que va a venir Cuidado pico, que tienes fraco Cae el uso Un gato no más, un gato no más No va Uy Te salimos más huevo este Coño, cállate 116 116 116 Ese está Un gato no más Ese vaso No va a volver Lo va a romper, lo va a romper a la roca Tíralo tíralo No romper a la roca pico Ahí Ahí ¡Bababuevo! No, está cayendo Mi escopeta está cayendo Mi escopeta no La creta cae Primero, las semillas Siempre tenía que ver abajo Están tirando de arriba Tú lo mataste a la roca de la roca Los dos aquí lo maté locas ¡Jajajaja! Yo tengo escuro ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, pico. Gracias por ahí. Ya lo publico.